Bueno, el día de hoy nos da muchísimo gusto tener aquí en el estudio al maestro Eduardo Cruz Vázquez, él es periodista y experto en economía cultural, también colabora en el diario El Economista. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Y también nos acompaña el maestro Francisco Moreno, editor y fundador de Editarte Publicaciones. Muy buenas noches. Buenas noches, Vianney, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, el motivo del que el día de hoy estén ellos con nosotros es porque precisamente convocaron a los candidatos presidenciales a un diálogo por la cultura, pero también con motivo de una publicación llamada Es la Reforma Cultural Presidente Propuestas para el Sexenio dos mil dieciocho dos mil veinticuatro. Así que, pues, muchísimas gracias que estén aquí con nosotros. Porque la la pregunta que que en algún momento el periodista Ricardo Rocha le hizo al entonces secretario de Cultura, Teresa de Tobal, le preguntaba, en un país en el que hay millones de pobres, en el que hay miles desaparecidos, ¿cuál es la importancia de la de la cultura y sobre todo también de la política cultural? Les preguntaría a ustedes que son expertos en este tema. Maestro, por favor. Bueno, mire, un saludo nuevamente a ustedes, muchas gracias por esta oportunidad y al público que que nos está viendo. Yo creo que lo central es es que el país siempre, digamos, de a partir de la revolución, ¿verdad? Pues ha levantado un proyecto cultural de muy diferentes alcances y matices, siendo un país con una enorme tradición como el que es México, ¿no? Entonces, yo creo que la gran discusión de estos años y en referencia a lo que en su momento Rafael Tobar, ya fallecido, pudo haber contestado a detalle. Lo central es cómo encauzamos todo este gran acervo, toda esta gran cantidad de gente, diríamos, de capacidad creativa y de producción cultural que tiene México. Y este cambio sexenio y esta posibilidad de replantear muchas cosas que nos ofrece siempre cada cambio de administración, pues es justamente parte del aliento de este libro que publicamos con Francisco y que somos treinta y nueve autores, de cara pues a la necesidad de reunir todos los grandes cambios que tiene necesidad nuestro sector bajo este concepto de la reforma cultural y bueno, ciertamente se hizo un acercamiento con los candidatos, con sus equipos y lo que tendremos el próximo lunes 14 en el Centro Cultural Roberto Cantoral son fundamentalmente a sus representantes o a los que de hecho están, digamos, públicamente nombrados como cargados del tema cultural de los cuatro candidatos, digamos, con los que pudimos tener esta posibilidad. Bien ahí. Muy bien. ¿Por qué en temporada electoral valdría la pena preguntarles a nuestros candidatos qué es lo que están pensando ellos en materia de política cultural? ¿Qué fue lo que ustedes vieron que están proponiendo o que no están proponiendo para decir, hey, que no se explique? Yo ahí quisiera aportar algo, Vianey, y retomaría un poquito la pregunta anterior. A lo largo del siglo pasado, del siglo XX, ¿no? Después de la revolución y la propuesta vasconcelista, el tema de cultura, por supuesto, ha sido uno de los temas más relevantes, pero siempre ha cobijado de la mano de la educación. Al transcurso de los años pareciera, ¿no? Que el tema de cultura se convirtió en una especie de ornato, de adorno, ¿no? Tanto por los gobiernos en turno, pero sí con un vasto crecimiento. Sin embargo, no había tenido el nivel que actualmente se le está dando. Es decir, recordemos que dentro de lo que son los sectores productivos del país, el tema de educación, cultura estaba cobijado por el tema de cultura por educación, y no es hasta la formación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en los ochentas, ¿no? Que se le da un nivel diferente, y es apenas hace unos dos años, en dos mil quince, que se constituye como Secretaría de Cultura, ¿no? Esto le da un rango diferente, no por ello menos importante, ni es que se le haya dado menos importancia, pero ahora, finalmente, se eleva a sector cultural, a sector, ¿no? El tema de cultura. Y es un momento bastante coyuntural, el que estamos viviendo electoralmente, políticamente, y es momento, creemos, que deben tomarse las decisiones más apropiadas para el tema de cultura, teniendo una Secretaría de Cultura y una Ley General de Derechos Culturales de Cultura y Derechos Culturales. Muy bien. Maestros, preguntarles por qué con los representantes de los candidatos, y no con los actores principales, precisamente, tal vez, en este proceso electoral, sobre todo, pues, en una, en un tema que recibe tan poco presupuesto en el país. Pues, desde aquí les mandamos a decir a los candidatos a la presidencia, oigan, este, y dónde andan, ¿no? O sea, es evidente que en tres meses, con todas las particularidades de este proceso electoral, el asunto del sector cultural, pues, este, se ha ido relegando, ¿no? La tesis es sencilla, hay cosas más urgentes, sobre otras cosas importantes. Entonces, está, esto es lo que da el matiz para entender que, bueno, pues, están también un equipos de trabajo que son valiosos en todos los casos, y que para el próximo lunes, este, pues, está Alejandra Frausto, que como ustedes saben, de hecho, fue presentada como posible secretaria, así gana López Obrador, está Consuelo Sáizar, del lado de Margarita Zavala, Raúl Padilla, del equipo de Ricardo Anaya, y este, y en estas horas, Beatriz Paredes, nos informaron, será quien cubrirá el, el, la representación por parte de Miden este diálogo de lunes 14, entonces tienes toda la razón, nos encantaría que hubieran sido directamente los candidatos, entendemos las condiciones, pero sin duda, ellos cuatro, son gentes muy potentes, con mucha personalidad, con mucho conocimiento, y augura un, un diálogo, porque no, no quisimos llamarlo debate, sino es un diálogo, en el que Francisco y yo ahí en, con toda la comunidad cultural que, que está entusiasmada con esto, vamos a tratar de sacarle el mejor provecho. Javier Lozano ya no asistía. No, no, fíjate, ahí hay todo un escenario de, de ajustes, porque formalmente MID no designó a nadie para el tema cultural, a diferencia de los otros candidatos, si, este, en el caso de Bronco no tuvimos oportunidad de ubicar con claridad quién podría hacer esto, por eso quedamos solamente con cuatro de cinco, y Lozano nos explicó justamente en la mañana, estuvimos ahí en una reunión, que bueno, en una distribución de responsabilidades, van a preparar el debate del veinte, entonces que entraba al hit de Beatriz Paredes. Ah, muy bien, qué interesante, que de ella después le daremos la la lectura seguramente a analistas y demás, pero maestros, hace un momento decía, la la cultura al final del día para los candidatos o para la la clase política no es tomada como una prioridad ante tantos problemas que hay en el país, pero sí se utiliza como un argumento cuando les preguntan, ¿cómo combatir la inseguridad con cultura, no? El, el clásico ejemplo de Venezuela y Dudamel, ¿cuáles serían, cuáles serían las, después de la instauración de una secretaría de cultura, cuáles serían los principales retos o pendientes en nuestro país en materia. Yo quisiera, si me permites, Vianey, regresar a la propuesta que hizo tu colega aquí con nosotros. El propósito original de los autores que coordinamos Eduardo y yo, Eduardo como impulsor de esta propuesta, tenía que ver o tiene que ver con un llamado al presidente, al poder ejecutivo, ¿no? De hecho. Claro. Hago el comercial, ¿no? Adelante. El libro justamente va dirigido, es una declaración, es la reforma cultural presidente, ¿no? Es una serie de propuestas para el sexenio dos mil dieciocho, dos mil veinticuatro. Desde el inicio, el propósito de los contenidos para llevar a cabo, realizar los textos, tenía, iba en ese, va en ese sentido, ¿no? De un llamado a tomar en cuenta las propuestas de los especialistas, más de, son treinta y nueve especialistas en treinta y siete textos. En ese sentido, hicimos una gran labor, primero publicando, por supuesto, el libro, pero el resultado no ha sido el esperado, es decir, buscar a los candidatos, presentarnos, que nos pudieran integrar a sus agendas, no fue tan, no ha sido tan fácil. ¿Qué optamos? Por supuesto, por buscar a los, ahora por primera vez en los gabinetes suena un secretario de cultura, de ahí la relevancia, repito, antes, pues el secretario de educación pública, salud, energía, comunicaciones, es la primera vez que se está nombrando un secretario de cultura, entonces, de ahí la relevancia y la importancia. Qué bueno que se asignaron ya a los representantes de cultura y accedieron a tener este encuentro con la comunidad, con el sector cultural, cosa inaudita, es decir, es la primera vez que se da, digo, se han dado foros y acercamientos de los candidatos a la comunidad cultural, pero el nivel que estamos llevando ahora es, digamos, que el primer debate paralelo a los debates de los candidatos a la presidencia que se dan sobre un tema específico, y esto es el resultado de un grupo de especialistas, no es el resultado de dos personas, somos un grupo de autores que apuestan por aportar las iniciativas y las líneas de acción que deben ser tomadas en cuenta. ¿A quiénes podremos leer dentro de este esfuerzo que hicieron ustedes, el llamado al presidente, o al próximo presidente? El libro está estructurado por capítulos, estos capítulos abarcan la variedad y la diversidad del sector cultural, yo lo puedo resumir en tres ámbitos muy sencillos de entender, o sea, todo un componente que tiene que ver con lo que es el sector público, la gobernanza cultural o la intervención del Estado, lo que tiene que ver con la sociedad civil organizada, la filantropía, etcétera, y lo que tiene que ver con el empresariado cultural. Digamos, estos tres grandes mundos están reunidos en este libro, que es una visión de sector, en donde se plantean muchas modificaciones, pues lo que tiene que ver, por ejemplo, con la Secretaría de Cultura, que hay que terminar la transición de con la culta secretaría, la muy eterna discusión sobre si puede o no haber una política fiscal para la cultura, en el caso del sector de la sociedad civil, y en el caso de los empresarios culturales, pues ahí hay toda una agenda pendiente con el Instituto del Emprendedor de Política Económica para la Cultura, entonces hay como un escenario muy vasto, que nos da una dimensión de la enorme importancia que tiene este sector para la vida del país. Muy bien, el lunes en el Centro Roberto Cantoral tenemos una ciencia. Centro Cultural Roberto Cantoral, al cual desde este escenario le damos un agradecimiento que nos ha cobijado para llevar a cabo este evento donde vamos a tener un aforo de casi 800 butacas, ya están los registros en línea, es gratuita, la entrada es gratuita, sí les pedimos que se registren lunes 14 a las 10 de la mañana. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos.